Todo te tiembla y ni puedes caminar Ella sonríe y tú te quieres desmayar Te invitas a bailar, acepta y ni lo puedes tu creer Ahora es turno de que conozca al rey de Lucas Ahora ella es la que empieza a temblar Pues al verte bailar siente que va a estallar Solo era cosa de que empezaras a bailar Ustedes no pueden ni ni quieren descansar Esta música te mueve sin parar Solo era cosa de que empezaras a bailar Gustavo entre a bailar y a bailar Home de rincón